La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Los expertos en avistamiento de aves manifestaron que podían bajar de sus carros para empezar a buscar las aves en su hábitat natural. Caminaron en silencio y con sus binoculares y cámaras listas para no perder un solo detalle de la expedición. Y en un momento, cuando menos lo esperaban, apareció ella, la avancia del tatamá. Se posó en la rama de un árbol y allí permitió que los ansiosos visitantes se deleitaran con su belleza. Nuestra hermosa ave insignia, como un hecho sin precedentes, se quedó cerca de 20 minutos parada en ese mismo punto para ser contemplada por los ansiosos visitantes. Abrió sus alas, levantó su pico en busca de comida y hasta entonó un hermoso canto que cautivó a todos. Cuando los visitantes habían disfrutado al verla, la avancia del tatamá alzó su vuelo, dejando a todos con la satisfacción del sueño cumplido y así ella también se fue a descansar. La belleza del bosque húmedo, ¿no? Esto es único y el objetivo fundamental de venir a conocer todo el entorno para conocer los pájaros únicos de nuestro país. Los operadores turísticos se fueron a sus lugares de destino encantados con la belleza de nuestra bella Risaralda y convencidos de que los colombianos y el mundo entero merecen disfrutar de la magia de las aves y la naturaleza de nuestras tierras risaraldenses. Y los traemos aquí para que ellos conozcan esta riqueza, biodiversidad que tiene el departamento de Risaralda para que nuestro departamento se siga fortaleciendo como un destino turístico de talla nacional e internacional y de esa manera generemos mejores condiciones de vida generando empleos para el pueblo risaraldense. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora.